Subtitulado por Jnkoil No hay acá, pobres No hay acá, no hay acá Pero todavía no estamos grabando puñetón Estás grabando, no? Sí Ya no están los plebes Hola que tal hermanas, como están? Soy Pamela Chu Y pues resulta que andamos aquí, en que municipio estamos comare? En donde estamos? En que municipio estamos? En las cabañas En las cabañas, en las cabañas Ay ojale no vas a estar grabando para que me quemes el video como siempre Ay no hombre, no es cierto con las gentes que vienen aquí conmigo pero nos vamos le sigues caminando pero dándome a mí dándome a mí vinimos aquí con estos chavos porque están haciendo una carne asada y pues como ya saben me valió ver el cobito el pedo ay hola cómo están muchachos hay que están haciendo cómo están cómo te llamas este yo soy el diablo aquí era sierra el diablo de la sierra hay bueno pues es el diablo de la sierra y como te llamas como temas gonzález reina oyes ya andas hasta el culo verdad que sí el tronco hay mijo hasta el tronco quiero que me des estás bien guapo con todo respeto y soy mujer mira soy mujer soy mujer yo soy mujer soy mujer aunque no lo crean yo sé que te graben para voltear la cámara bueno no pues es que pues es que vinimos a grabar el nombre no haber vengan ser vengan vamos a ver el otro muchacho el otro muchacho a ver es que andan hasta el culo miren literalmente andan hasta el culo estos muchachos y hace rato nos nos paseamos en estas cosas pero este a ver este fue el que se quedó porque nos quedamos sin cables y estos son de quiénes son los cabres pacos a del muchacho a ver ven mijo el dueño ven mijo ven 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 no seas así vamos a platicar tantito cómo estás amigo en verdad estás bien guapo y para mí es un gusto estar aquí contigo qué fue lo que le pasó al carro nada no le pasó nada se quedó sin gas que vergüenza o sea fuiste miren lo que pasa es que él fue en mi rescate fue en mi rescate fue en mi rescate y valió verga todo el pedo vamos 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 hay no que fue ocaso a ver qué pasó bueno pues es que también puñetones no me no me atienden como debe ser yo vine porque olí a vironga y olía pito y dije de aquí soy de aquí soy soy yo y cuál es el problema a poco están comiendo chiles de esos ay no es cierto ay perdón perdón es que le hice así a ver quiero que lo grabé ya que pamela ya que pamela está aquí acompañándose en la sierra de acá al cine de gonzález donde está la mera mata quiero que nos haga el honor estás pero bien puñetón si piensas que me lo meto por el culo si quieres pero no 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 pues métemelo no espérate espérate puñetón a ver te lo met te meto yo uno en la en la en la rajadita de enfrente del pito ándale mijo no yo no quiero no mijo no puedo porque me acaba de dar tifo idea y voy a empezar a toser y van a empezar a cagar el palo van a empezar a cagar el palo que tengo covid como siempre que empiezan a estar mami mami la verga las mal cogidas y más tú que eres de aquí de monterrey pinche perra y soy yo la que está triunfando en todo nivel nacional ay mijo como te llamas yo soy a mí aquí me conoce por el diablo el diablo el diablo de la sierra es que están todos grabando quiero ver que me enseñen los pelitos de aquí qué dice aquí no pamela chau en serio yo no quería decir eso vámonos al monte aquí hay bastante monte hay nombre de todos los pelos tienes bastantes pero me vas a agarrarte los pelos mira podemos ir a platicar tú y yo donde no estén todos ellos porque aquí todos están cagando el palo y tú vas a saberlo piruja podemos ir a hacer una cabaña me cae bien gordo me cae bien gordo que yo ande con vatos y que anden las huercas de pirujas con mi vato elías es mío a ver mijo apaguen el foco bueno sin foco sin foco sin foco ya ya así para que no se mire hay que tapar el ojo es así igual que el otro que si quieren aflojar pero sin cámaras hay nombre que feo caso el mío y entonces tú te llamas el que todo méxico se entera y perdón perdón es que te iba a hacer así te puedes equivocar te puedes equivocar de te puedes equivocar de pierna me quiero equivocar me quiero equivocar por favor me quiero equivocar contigo me pasó lo que con el compadre cari oye mijo si me puedo agachar poquito nada más para ver cómo te voy a escuchar nada más a oler de lejos de lejos sí tú eres el diablo de la sierra y los diablos nunca le tienen miedo a nada aquí no queremos a huesos qué es eso el perro te está oliendo el culo a ver paco aquí está el perro que le está oliendo el culo no mames nada si te está oliendo el culo ay es que yo me voy a enfermar ay mijo quiero te puedo agarrar la pura panza la pura panza ay mijo es bien bonito a mí me gustó el diablo hermanas ay espérate ya te la maté ay no te la maté disculpen perdón perdón pero es que te la tenía que matar a ver 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 que está muy guapa la muchacha una cerveza más y te abraza está bueno pero me tiene que abrazar ay no es cierto miren hermanas estamos aquí en la sierra de en la sierra de ay no mijo es que a mí me gustó este porque no trae calzón dile en la cámara a quién te gustó tú me gustas diablo que oigan todo el pinche mundo te ando buscando hace mucho te ando buscando y quiero vamos para acá no podemos platicar acá atrás tú y yo solos y la cámara yo te mantengo yo te mantengo en serio te pago todo lo que quieras te compro pase mota y si no le das a las drogas te compro fruta y verdura carne ahí en la frutería ramos en la frutería ramos porque es donde venden la carne más mamalona aquí en monterrey págame el gimnasio mejor te lo pago te lo pago porque es que tienes la pancita bien padre para seguir manteniendo en esta línea mijo mantente en la línea de mi panocha es lo que quiero mira por adentro por adentro por adentro por adentro por adentro de la camiseta no se está viendo nada por adentro no se está viendo nada espera a mí ay ya le salió la hermana ay no es cierto ay mijo por favor diablo era hija de tu pinche mami tengo ganas de que me... ¿qué quieres Aurelio? soy el diablo con sombrero ya ay quítenselo me gustas más sin sombrero porque te sale lo quebrada ten puedes agarrarme puedes agarrarme de aquí ir agarrarme no ¿para qué? para que se te pare la verga y me avientas toda la leche en el hocico para eso ay mijo discúlpame pero es que yo soy bien directa bueno ten no yo estos no 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 me gustan no no me gustan mijo no me gustan ando buscando verga alonso ven pa'ca me encanta me encanta tu verga porque la tienes bien gruesa ya te la agarré ya te la agarré tú ya sabes está así como el como el bote ay hermanas este chacal está bien rico y andan bien pedos y hoy hoy va a ser noche de la quelar mijo vas y me coges estoy aquí en la cabaña que está aquí más al rato más al rato más andale así sí más ratito voy sí sí ok déjame voy a putear un ratito más sí no no sí no 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 es que mira mira alonso ven dile que se dejen que nada más queremos ver queremos el ombligo el ombligo los pelos porque estamos a ver quién tiene más pelos de ustedes estamos en el concurso del ombligo puñatón ay no es cierto a ver ven tú tú enséñanos los pelos a ver ven a ver acá estamos acá estamos a ver ven ya los enseñaste ya los enseñaste enseñan los pelos de aquí a ver ándale mira ahí se miran pero vamos a dar vueltas y el jordillo tiene la madre un poquito más mira ay ay aquí en el ombligo ay hermanas es que es que ya ando vuelta loca ando vuelta loca con tanto vato aquí ay no hombre quiero que me den tronco todos que quiero chuparse mande que hasta el tronco mira soy soy la diosa de la seducción y te invito a recorrer mi cuerpo atrevido está tu corazón acércate más sí sí canto canto claro que canto ya dijiste ya dijo que me va a coger mira alonso ya dijo tú contigo a ti te respeto ven porque tú eres mi amigo de años miren alonso me trajo aquí con sus amigos y ya dijo el muchacho de rojo que bien padre que bien padre no porque él fue y me pasó cables y se le quedó sin gas el ¿cómo se llama? mi carrito su carrito ay alonso porque son así yo les iba a traer yo les iba a traer no yo no quiero dar la vuelta con el diablo sí desde que me gustas si quieres conocer el infierno llévame llévame contigo a los infiernos llévame llévame es que es que Hugo ella se quiere en el infierno aquí la cargamos inmediatamente ¿pero para dónde? para allá ¿para dónde es para allá? para allá para el infierno quiero que me dé tronco este pelado estos norteños con barbita por favor nunca se mueran vivan para siempre porque son lo mejor que hay en el país no mijo pero ustedes son lo mejor que hay en todo el país son lo mejor son lo mejor ¿quién nos dejó? Elías si eres la esposa de Elías me vale verga que te hayas puesto celosa de mí y ya le mamé toda la verga a tu vato a tomar información no me importa yo nada más lo quiero para un rato puñetona si es show yo no soy juguete para un rato no espérame estoy hablando de un tipo que fue mi novio hace como dos años ay mijo yo me trato las cosas en serio yo no ando jugando que te lleve el diablo diablo por favor enséñame los pelos de aquí del tu ombligo me excito nada más con los del puro ombligo no no se asustan no 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 si no me asusté con la vergota de aquel muchacho de rojo de Abel Abel bueno pues aquí estamos con Alonso 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 y estamos aquí con el diablo y con mi compadre Karin Karin y el otro que está Fabián González Torres Fabián González ven que trabajan en las cabellas del pinal empíralo empíralo es Fabián González González y Karin y no bueno sin agarrarte pero álzate la camiseta para verte los pelitos y para que las hermanas miren hermanas así ay no ay no hombre no ay que rico nomás por corazón ay no me ponen a ti chévergota ya se la agarré hermanas ya vi ya te la agarré pinche puñetón ya sabe ay no dame un rey un yega así mira nada más yo me voy a poner así así nomás hazme así como espérame no nomás hazme así mira haz de cuenta que estas son mis nalgas nomás hazme así despacito no seas así no porque hijo de su pinche madre no hombre pues si yo sé ya imagino como las de ser así bien recio tú dámelo tú dámelo diablo a ti que no te importe te quemo tú no hombre si ya estoy bien quemada dale sobres no se pasen de verga no me van a querer sacar la verga del culo no se pasen de verga diablo por favor tú no eres así como ellos como tus amigotes no ya sé que no yo mijo yo soy tu futuro vengo desde muy lejos ok vengo desde donde cobran las colegiaturas sin haber clases en serio sí tampoco vienes de aquí de Monterrey sí de aquí como me a la verga aquí entonces eres de aquí mismo sí estoy de aquí a cuatro cuadras ya me mudé para acá para ah de aquí se ve tu casa mira dale un beso dale un beso mira o va Gonzalo Reina el nieto de Ritz no hermanos quiero agarrarle a la verga no me importa que me pegues el COVID no me importa dame tu cerveza quiero beber de tus manjares no no el coronavirus queda corto conmigo mijo por favor mira tengo las manos bien suavecitas mira no puedo no voy a caer sí vas a caer en mis redes vas a caer en todas mis redes solamente dale un beso dale un beso no Alonso Alonso me dijo que viniera por favor Alonso dile ven ven Alonso mira que digo ve Gonzalo Reina el sorrilo de Ismael ay me tengo que ir a bañar el sorrilo de Ismael el que vende un sorrilo el que vende un sorrilo tira tira ya ya beso beso ya 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 nos dimos mucho no viste no han visto nada no han visto nada ven en comparación con lo demás no tiene los ojos de color hermanas tiene la todo esto lleno de pelos y todo esto lleno de pelos no te pases de verga diablo no seas así mira los ojos que tengo de coladrida mira con dos y tiene dos es que yo no aprovecho ninguna de las oportunidades de estas jamás hermanas no suelo desaprovechar ninguna oportunidad y en la primera les agarro la verga esta chava se está cuajando aquí con uno claro claro norteño joven guapo vergudo sobre todo con una vergota bien y luego diablo y diablo tengo tantas ganas diablo también tengo tantas ganas de que me escupas en el culo que me metas toda la verga y que me estés escupiendo toda la noche y que me mames las chiches y que me me hagas no diga eso no diga eso si 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 digo si digo si digo porque nunca había visto un muchacho tan guapo y tan mamalón como tú y con dinero y con trocas mamalonas y con carritos que valen una feria este pinche muero es mío ay mico regálame la hacienda ahí donde me estoy quedando la cabaña es hoy allá mira podemos hacer una cosa que a lo mejor en tu vida te han dicho que hagas tómale tómale porque tienes que agarrar diablo y donde está el 24 que me traes son 24 centones en la verga los que te voy a dar estoy bien crudo y no quiero nada espérate espérate diablo diablo por favor uy se arrebentó una mangarra de agua para allá quien está meando quien está meando graba ven a ver quiero olerte quiero olerte la mano para ver a que te huele en la verga a ver a ver mijo entonces que tienes la verga bien mamalona ay no que feo caso hermanas enséñame tú enséñame los pelitos aquí estamos aquí estamos yo y tú aquí estamos yo y tú solos vente en esta cuatrimoto andamos cagando el palo hace rato las rentan aquí bien para así ay abel nos vamos con el diablo ay paco por favor ponte bien verga porque le quiero agarrar la verga al diablo ponte bien verga puñetón espérate la verga ahí estoy mirando no estoy mirando estoy echando algo bendito por todos ustedes hágase para allá no es que a mí me gusta verte a la verga ay que puro aquí quédate aquí quédate aquí quédate aquí quédate aquí conmigo vamos a platicar tú y yo sin cámaras sin cámaras sin cámaras podemos platicar tú y yo sin cámaras yo quiero una cerveza espérate ahorita te la doy ahorita te la doy tráiganme una cerveza por favor a ver Karim González el de las cuatrimotos tráiganme una cerveza ven ven mijo ven lo que pasa es que cuando estaba chiquita me corrieron de mi casa y un tío abusó de mí quiero contarte mi historia ven pobre de usted ven 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 por favor qué mala suerte eso no se le desea a nadie te me hago feo nada más dime te me hago feo no 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 está muy guapa entonces no me huele la boca ni nada no entonces la cerveza denle la cerveza no me huele mira no me huele no me huele no huele mira diablo no huele voy a llorar voy a llorar ay hermanas me gusta mucho y no puedo conquistarlo miren es que me faltan vamos a decir una cosa porque me sobran las armas que te hagan fijarte en mí te estoy cantando tácticas de guerra de lucero fíjate tanto tan mal que me cae lucero la perra desde que sacó el guarura la pistola ay Paco estás bien puñetón le dices estás bien puñetón Paco ay ya váyanse para allá déjenme platicar con él solo váyanse por favor Alonso Alonso no ven diablo Roberto Roberto ven ven por favor nadie se está peleando ay no es cierto vamos a platicar bájale la intensidad de la luz bájale bájale bueno súbele que la verga que ya le valió verga no 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 besos no no te voy a besar no no te voy a besar nada más voy a platicar contigo frente a frente te voy a decir una cosa a ver si tú te quieres casar con esta mujer es muy buena lección para ti no mano pero él es mi compadre Alonso y me trajo para conocerte por favor diablo Roberto pues que cabrón tan güey ya te vi la verga ahorita que estabas viendo la tienes bien mamalona y bien gruesa ya te la vi tú lo sabes y te la agarré también ya tres veces te voy la gente que te valga verga si aquí a mí nadie me mira en mi canal te voy estoy olvidada como dijo la jota esa ven mijo por favor por favor levántate de ahí porque no respondo quiero que no respondas quiero que no respondas conmigo no digo nada quiero que no respondas conmigo por favor quiero que no respondas bueno enséñame quiero 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 es que me gustó tu verga y no traes calzones ya te vi ya te vi hermanas no trae calzones no trae calzones mijo por favor dame tronco vamos a bailar vamos a bailar la del labón con el labón el labón con el labón yo no tengo ni labón ni nada bueno ya te voy a dejar en paz con una condición que me enseñen los pelos de aquí nada más y que yo te le haga así nada más no 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 eso es muy caro Roberto por favor Roberto está allá y dile a él ay él cómo se llama mija es Alonso y él es Roberto ¿verdad que sí? Hugo ay que la pincha Hugo Magaña por favor qué necesidad dame tronco mijo y Fabián González González ven ven te voy a cierra en el oído si tú mira si tú me coges haz la cámara para allá por favor no a ver ahora tú me coges y nada más me avienta la leche en la boca y luego ya te vas y ya te juro que no te voy a volver a molestar nada más tengo ganas de de masticar niños crudos de aquí de Monterrey Regios ¿sí? no no bueno me permites darte un beso en el cachete nada más ya para irme ok y ya te dejo eh Pamela goodbye bueno no quiso no quiso me caes bien gordo Alonso porque dijiste que el vato me iba que me iba a coger y que me iba a poner a empinar en el monte y puro pinche pedo tienes una cabaña para un fin de semana cuando gustes ay gracias ¿una qué? una cabaña gratis ay mijo gracias es mi compadre vengan aquí a las cabañas ¿de dónde estamos? las cabañas moto aventura de moto aventura carritos carritos a ver vamos a ver vamos gracias muchachos chingaste a tu culo diablo este pinche motivo de regalo para primero que mando un mensaje al 0555 moto de regalo y este este Razer es de cortesía de acá de Garras a la Sierra para Pamela cuando guste venir a pasearse pues muchas gracias mi amor en verdad gracias y muchas gracias a toda la gente por habernos acompañado en este video y muchas gracias a ti porque sabes que estás demostrando que no eres mamón y que todo esto es show para si él tiene familia todo es show y muchas gracias aquí estamos pues y visítanos acá la Sierra de González y échale ganas y aquí estamos porque aquí voy a estar viviendo un mes todo el mes de septiembre aquí voy a estar llene cabaña y race para pasearse hasta que llene nomás de adrede y qué crees esta es mi historia no la tuya pinche jota envidiosa y aquí en Monterrey estoy triunfando vámonos vámonos este motivo va de regalo vámonos nos vemos no 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 vámonos así así le voy a agarrar la verga adiós que le va a agarrar la verga yo quiero creo que en Rolpide ¡Suscríbete!